Wey Es que Wiki no es por nada, pero eres muy poco original Coño, para que se sepa quien soy Claro hombre Como que no van a saber cuando digas Estoy dibujando Estoy dibujando Quieren Mostrenco Quieren Mostrenco y quieren Mancaso Mancaso es el Flow y Mostrenco es el AB Seguro Pues al revés No Joder macho esta es dificil Si si ya lo veo Que dibujo mas chungo Estoy impresionado Anonadado Esto es antes Y esto es despues Pongamos que esto Ya sale un gordo y un flaco No 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 Y esta aqui una botella en el suelo Y luego Aqui Y hago un 10 Coño Que cojones ha pasado Que pone la botella Uy Que cojones es eso tio Joder 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 Que cojones Joder 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 Es que me parto la puta Es que me parto la puta Es el coño que haces de aquí Y tuje y Uy No se me da cuenta tío en serio Yo si me he dado cuenta Cojones es eso tío Si lo he dicho tío lo he dicho Digo esta esto aquí Y lo ponéis Madre mía tío Esto es la playa un rato anda No no que es flipante Ostia como quieres que ponga poner tu Poner Anda a cagar Uff a ver mira Pauke Vale El Montechili es el Montechili Si si Montechili En llanura Vale Imaginaos esto No Es esto Que es eso El culo de un tío Y eso es una pulga Que no Que cojones Jajaja Jajaja A ver chavales Que es eso Braster Ahí va Te ha echado Me ha quitado Te ha echado Me parto el culo Y estaba poniendolo Que es eso Braster Que estabas poniendo a ver Hormiguero Hormiguero Si es con P Pero no lo he visto yo Desgraciado Da una pista Braster Tío eso es un animal Puede ser una vaca Puede ser tal Y aquí Esto Te esta comiendo cep en un culo No entiendo nada Hacho Que dibujado Madre mía Pero que es eso tío No tengo ni idea Es que no tengo ni idea tío No te dejo ni irte a ver Estoy en ello Que cojones No entiendo nada Te lo juro Un prado tío Madre mía Y como dibujo un puto prado tío Yo que se tío Si no se ni lo que es un prado casi Pero como eres tan manco Es que eres muy manco Mira Mira Comerme los cojones Como si fueran melocotones chaval Vale espérate Antes de empezar A ver si Abel entra Es verdad Mostrenco es El El flow Ahí esta Pajarraco Pajarraco Vale ¿Estáis preparadas? Preparadas Vamos genial Braster con 57 de punto Yo 5 Y los demás 0 De puto Vale Tío chaval Como coño pinto esto Ya empezamos El de palomita A mi no me deja jugar ¿No? No Tienes que esperar A que termine El siguiente turno Pero bueno Nos puedes llevar las palabras Vale venga Manzana Manzana Eh Eso es un ojo Está puesto de No es un ojo No es un ojo No es un ojo Eh ¿Es un tomate? Eso es lo de Para borrarlo Para borrar ¿Para borrar? Si Lo de Para borrar El tip es ese que tiene como rolón Ah el tip es ¿Qué dice? No entiendo que es eso tío Eh Es que depende de lo que le echéis vosotros Yo he hecho esto Es muy dañino para los ojos eh Vale Vamo Vamo Joder que lo pario Chaval Madre mía chaval Toda la ensalada acá tú Toda la ensalada tío ¿Eso es una ensalada? Bueno Bueno Estaba cerrando Eso es un intento de ensalada Intento de ensalada Si A tu no hacer las ensaladas como quiere Vale Si si no por supuesto vamos Ahí está bien la prueba A ver mía Estoy flipandillo No 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 me extraña Porque madre mía Bueno bueno que lo ponen amarillo Esto ya es otro No veo una mierda Si de ese color men Toma Los 60 puntos para mi Me ha adelantado Y un limón Y medio limón Toma Ay soñado A ver ¿Quién le toca ahora pintar? A mi A la vez si puede ser No lo se Ah no a mi No Vale Esto tiene que ser fácil tío Si si seguro Como un tío todo es fácil en esta vida Vale Imagínate esto Si Ajá Vale Eh Ahora esto Vale Eh Esto Sabéis que es eso no? No Eso eh Bueno Lo que viene a ser Tampoco hace falta que sea especifico No no Pero como que un mortero Vale 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 Lo mismo más o menos Vale Pues esto Está aquí Pues lo ponéis aquí Troc Adentro Vamos Vale vale Esa es una planta tío Si 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 Está claro Sería una palmeride Una palmeride pero pequeña Una palmeride Si cuando hagas dibujo lo verde vale Pero parecía un morterito de estos Vamos a comer LoANE Ou Eu Lo ¡Suscríbete al canal!